Hola que tal, fue lo primero que te dije el día en que te conocí Y sin pensar que volvería a verte así tan triste y poco sonreír Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas, tu amor que se quiso ir Con un adiós, como cuando la luna anocheciendo va y despide el sol No es tu lugar, no es donde estás Y si da miedo preguntar, no te preocupes que estás conmigo Mi amor muñequita de mi sueño, ven a mí Y quédate aquí mismito, pon tu alma a digerir bellos momentos Cosas más bonitas, búscale sentido, tú lo necesitas Y no te preocupes que estás conmigo Diariamente me imagino muchas cosas Que a tu lado yo podría conocer Y que juntos construyamos una historia Y algún día tú me llegues a querer No puedo más, ya quiero hablar Quiero decir, tienes que oír Que te saco, que te quiero y que me muero por decirte que es así Y esa canción, la hice solo para ti Quiero que sepas que es así Y allí te van mis sentimientos por ti Y en una voz, quiero gritar con emoción Para que crezca nuestro amor Te estoy pensando todo el tiempo Enamorándome de ti Vas cultivando esta pasión Que me llama y que me invita a mil locuras Enamorándome de ti Vas cultivando esta pasión Que me llama y que me invita a mil locuras De amor De amor De amor De amor De amor De amor Gracias por ver el video.